A través del Distrito Naval Caribe, el 14 de febrero de 2023, descargó 584 paquetes alimenticios en la bodega del Instituto Nacional Tecnológico en beneficio de familias en casos de emergencia social en el municipio de Blufields, región autónoma de la costa Caribe Sur. Asimismo, a través del destacamento militar sur, se descargaron 839 paquetes alimenticios en el Auditorio Municipal Gabriel Aguirre Marín, con el objetivo de abastecer a familias en emergencia social en el municipio de San Carlos, Departamento de Río San Juan.